¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal Blanca? Hoy 12 de febrero celebramos tu cumpleaños y esta serenata. Te la regalan César, María y tus hijos. Disfruta del son de Madre Chihuahua, Primera Clase. Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. ¡Gracias! 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 Por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu color. En el canto de las aves, en el amor del viento, en mi voz. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Bueno, y el aplauso. A mi madre paz te canto, hoy que estamos de alegría. Hoy por ser día de tu santo, yo le canto, Madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo le canto, Madre mía. Te regalo esta canción, y un hombre de tantores. Hoy que estás cumpliendo años, Madrecita de mis amores. Hoy por ser día de tu santo, hoy te canto, en mi corazón. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Mis palabras son humildes, y están tan llena oración. Yo te canto, Madre mía, 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 y eres mi corazón. Soy el hijo más humilde, y con todos riquezas. Pero si tengo a mi madre, pero si tengo a mi madre, y con ellas no hay pobreza. Pero si tengo a mi madre, y con ellas no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madre mía, yo te canto, Madre mía, yo te canto. McDonald, como te pago tanto, verdadería, dime, mi amor. Y te pido, Madre, que me desllva de lo mejor. Madre mía, yo te canto, Madre mía, yo te canto, Madre mía, yo te canto. Por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, que sea muy bien que has hecho todo, pa' ayudarme. Perfecto, Madre mía, yo te canto. para que yo salga siempre adelante, has sido amiga, madre y padre, a la iglesia. A ver las palmitas, vamos. Madre, que haces ponderme a mí la vida, y continuar con la herida, de amar, de orar y de velar, siempre por mí. Madre, que haces ponderme a mí la vida, y continuar con la herida, de amar, de orar y de velar, siempre por mí. Madre, sin ti mi vida permanece, pase, yo sé que Dios, tú me la cuidas, y voy a llorar para que estés siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, madre querida, quiero que sepas que nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente los guardé. Bueno, antes de seguir con más canciones para Blanquita, alguno de los hijos, las palabritas para ella. La que más hable, ¿cuál es la que más habla? ¿Se escapó? Sí, ya sabía. Sí, ya sabía. ¿Cómo se llama? Sí, ya sabía. ¿Cómo se llama? Sí, ya sabía. ¿Por qué? ¿Por qué las palabras son de la primera? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nancy. ¡Nancy! ¿Cómo se puede llamar? Bueno, alguien que ayude a Nancy. Acá viene. Lo que usted me dijo que iba a cantar es una canción. ¿El salterón feliz? Las palabras. Bueno, en esta tarde primeramente le doy gracias a Dios, a toda la familia y a mi madre, pues que Dios la bendiga, la guarde, al cuñado César por estar tan pendiente, porque él pues hizo que esta tarde estuviéramos todos aquí reunidos. Y a todos, de verdad que Dios les bendiga a la tía y a estos mariachis espectaculares. Es que diva y cantemos. ¿Alguien más? ¿En serio? Son tímidos, pero no hablan. Bien, seguimos con un bonito homenaje. Un bonito homenaje para ti, de pronto hay un asiento para mi laquita. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón me puso a cantar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón me puso a cantar. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón me puso a cantar. Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa la vida que me puede quedar. Hoy gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. Hoy gracias al cielo, y le cuento a las estrellas lo bonito que es sentir, lo bonito que es sentir cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Y a ver, para que me la baile un caballero, ya que no quisieron hablar, le tocó bailar algo. Eso es el hijo, báilela. ¿No quieres bailarla? Sí, va. Y la espada, vamos, eh, eh, eh. Y la espada, vamos, eh, 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 eh. Solerle, duro, muchachos, póngale el alma a este gallo, para cantarle a mi madre el olor de ese círculo, pues el no se barrió. Tienes que te mal, le quiera traigo serenata, traigo el sentido de emoción en el corazón. La quitanita, por favor, abre la puerta, para que escuche lo que dice mi canción y almarra, vamos, eh, eh. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, a decirla que es vida, despiérdese. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías, no necesito que venga mi ceballo, yo quiero demostrarle. Mi amor de todos los días, y seguimos con esas caras, vamos. Labelitos con amor, perfumados y alegría, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía, y son rojos como el sol, que agoniza en lejanía, por el sol como el cristal o dichosa madre mía. Labelitos con cariño, en tu pecho madrecita linda, te los brindo con amor, en ese grandioso día. Labelitos con cariño, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía, y a ver las palmititas, vamos, 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 vamos. Labelitos con cariño, en tu linda forma, yo les digo, ay, Blanquita, esto por aquí dijeron bien, ella sabe, la cumpleañera, ay, Blanquita, y a niña de que no me quiere, si a miña de que me desprecian, todos dicen, ay, Blanquita, ay, Blanquita, 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 es el nombre que yo llevo. Bueno, y seguimos con el siguiente zapateo mexicano, nos van a acompañar con esas palmas, vamos, arriba, fuerte, vamos, palma, 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 y un, dos, tres, ese maria, ching, y un, dos, tres, ese maria, ching, Primero clase, el baile del perro, que loba le mal au, que lo vele guau,ごau, guau, 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 guau. El baile del perro, que loba le mal au, que loba le mal au, que lo vale guau, 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 guau. No le gusta bailar, pero le gusta mirar, ¿verdad que sí? Venga para acá, usted no va a hacer nada, levántese. Usted va a escoger un mariachi, el que usted quiera, mírenos, Mírenlos Examínelos ¿Cuál le gustó? Mírenlo ¿Con quién eso? Conmigo, venga Venga que yo me dejo crío suyo Detrás del mariachi Pero yo quiero que usted Escoja a cuatro chicas para que bailen con el mariachi Escojalas ¿A quién llamamos? Eso Venga Venga, venga Nata Y usted también Sube ese bota para acá que yo lo vi mirándolo Yo la vi mirándolo Listo Detrás del mariachi Detrás del mariachi Eso De que usted quiera verlo Ya yo estoy comprometido Eso, vamos a ver Escoja el mariachi quien quiera Usted Hay un picho que dice que el que reparte y reparte Vaya, disfrúquelo, vaya, vaya Bueno, eso Vaya entonces Listo Detrás del mariachi Venga, blanquita Venga, blanquita Agárrenme Agárrenlo Aproveche que yo vengo pago Vengo incluido Papá, bacheme, pellizqueme, muérdeme Listo Y las palmas de arriba Vamos Palma, 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 palma Y un, dos, tres, pa Se pindó la fiesta Esta noche iba a beber Venga y la maicena Porque voy a la serrucho 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 Esta noche no hay serrucho 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 Porque soy el que la clava 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 Yo soy su carpintero Agárrenlo Agárrenlo Yo soy su carpintero Agárrenlo 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 ¿Cómo está Blanquita? Blanquita está rojita Listo Venga para acá, Blanquita De frente el mariachi Eso Mirando al mariachi Blanquita Con su mano en la cintura Moviendo la cintura A ver Eso, Blanquita Y un, dos, tres Es un mariachi El baile del pelo Que lo baile de acá Que lo baile de acá Que lo baile Pugao, pugao, pugao Pugao, pugao Que lo baile del pelo Que lo baile de acá Que lo baile de acá Que lo baile Pugao, pugao, pugao Pugao, pugao Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Yo en mis sueños te contemplo Y le digo Uy, Blanquita Blanquita, blanquita, blanquita Y el aplauso para ellas Que se escuche Bravo, bravo Blanquita Eso Otra vez No, espere, espere Eso, respire Recupérese Blanquita Blanquita Eso Y el aplauso para el mariachi También Claro que sí Blanca Nuevamente para ti Feliz cumpleaños Recibe este bonito detalle De parte de tu mariachi Para que te acuerdes de mí O si quiere cambiamos Me lo llevo y me quedo yo A ver que sí Bueno, Blanquita Antes de irnos Una última canción Para toda la familia Espero que las disfruten Y suena así San como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel los depara Sus cuidados Mientras los malos Tengen La distancia Hace los dos años Júperiles Los amigos Dos amigos Del colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón Pronto a cultivar Su año Y brota como un pará Las mieles De que el amor De la alma De que el amor Con la tristeza Siempre apreciamos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Más loco Todos somos dos En busca de la misma idea Formamos un nido De amor Que se llama La fuerza Es una etapa Del camino Un hombre Unidos por la fe Y la esperanza Los padres de la vida Los padres de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más A quien se quiere más Si van los hijos Son la prolongación De la existencia Los cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan amigada Y brotan Con la humanidad Las mieles Del primer amor Sus años De que no hay Lleguen lejos Sin la soledad Y desvelos Y el dolor Y la alegría Con la esencia Permanente De la vida Más lejos De que yo se va Algunos Sintocinad Dios El frío De la soledad Cualpeamos El corazón De que no hay Un niño Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés Conmigo Bueno y de esta manera Se despide su María Chigüenir Primera clase Esperando que hayas disfrutado Tu serenata blanquita Al igual que nosotros Con tu compañía Y la de tu familia No olviden Nos consiguen Como María Chigüenir Primera clase Y ese aplauso Para ustedes familia Que Dios los bendiga Y muchachos Ya llego Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como María Chigüenir Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como María Chigüenir Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como María Chigüenir Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chigüenir Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chigüenir Primera clase Te invita a disfrutar